Claro, a mí ahorita aquí en esta comunidad, la verdad es que me sorprendió mucho el talento que tienen estos niños que vivieron, son unos niños de secundaria y sin embargo tuvieron un muy muy buen evento, un evento bailable, estuvieron muy muy bien coordinados y pues la verdad que sí me sorprendieron. Es por eso que en nuestra campaña dijimos que la cultura, la educación del deporte iban a ser prioridad. Vamos a cumplir. Gracias.